Los días jueves 8 y viernes 9 de junio, Atilra junto a su fundación estarán llevando a cabo el segundo encuentro de género y derechos laborales. Sin justicia, no hay derechos. Una propuesta abierta a toda la comunidad, que reunirá diversas voces del ámbito de los derechos, la militancia y la justicia en materia de género. Junto a disertantes de renombre como Luciana Péquer, Ana Araujo, Diana Mafía, Pupina Plomer y Tatí de Marchi, Luciano Fabri, Deolinda Carrizo, María Rosa Scala. Abordaremos esta temática para enriquecernos desde el conocimiento, las experiencias y el debate. Recordá, 8 y 9 de junio, en el set Atilra, Ruta Nacional 34, kilómetro 262, Sunchale, Santa Fe, las y los esperamos, inscripciones para afiliades y empleades, realizarlo en sus respectivas seccionales, público en general a través de Eventbrite. Segundo Encuentro de Género y Derechos Laborales, Atilra.